Hola amigos de Teo Viral, hoy les presento una nueva serie de videos y comentales que voy a llamar Teo Viral Channel. Y empiezo con Teo Viral Naturaleza. Les voy a presentar a tres mamíferos de Argentina que están en peligro de extinción. Y empiezo con el Aguaraguazú. El Aguaraguazú es un mamífero nativo de Argentina que está en peligro de extinción. El nombre Aguaraguazú significa zorro grande en el idioma guaraní. Es de la misma familia que los perros, los lobos y los oros. Por eso parece un perro de patas muy largas. Tiene un pelaje de color rojizo más claro en el vientre y un mechón de pelos negros arriba del cuello. Por eso también se le llama loba de crío. Es un corredor veloz y es muy buen saltador. Bien adaptado a los pastizales y bajonales inundados donde vive. En nuestro país habita en las provincias de Corrientes, Santa Fe, Santiago de Listero, Córdoba, Chabaco, Formosa y Misiones. El Aguaraguazú suele estar oculto durante el día y suele cazar al atardecer y también de noche. Es omnívoro, que quiere decir que come animales y vegetales, se alimenta de pequeños animales como rana, lagartos, víboras o ratones. Pero también come pájaros, huevos, frutas y raíces. Es inofensivo para el hombre y el ganado. Sin embargo, la ocupación de su hábitat y la caza lo han arrinconado en zonas aisladas. Esta especie la amenaza a la cacería, el atropellamiento de mutas, el mascotismo, la destrucción de su hábitat y el contagio de enfermedades que tienen los perros. Además, algunas creencias equivocadas de la gente de que era el lobisón hacen que las personas los maten. Y seguimos con otros informativos de Argentina en peligro a extinción. Este es muy grande. Es el tatucareta. Es el amarillo más grande del mundo. Se llega a medir un metro y medio de largo y a pesar 60 kilos. Es un animal acortazado. Tiene patas cortas y en comparación formada por placas de hueso que le sirven de protección. En las manos tiene unas garras enormes que sirven para cavar y defenderse. Es solitario y sale a levantarse de noche. Como armigas, termitas, arañas y otros insectos. Pueden correr y también cavar muy rápido. En nuestro país viven en Formosa, Chaco, Salta y Santiago del Estreo. Se están extinguiendo porque las plantaciones de soja están destruyendo el monte chaqueño que es su hábitat. Pero el que está en la peor situación es este enorme gato manchado, el jaguaretejo. Es el mayor depredador en fin de silvestre en el continente americano. En Argentina van a quedar muy pocos. En la selva de Misiones y en las yungas de Salta y Jujuy y en Formosa y Chaco, es un animal carnívoro sanitario que se alimenta de pecaríes, carpinchos, corzuelas y jacares. Son los reyes del reino animal en Sudamérica porque su único depredador es el hombre. Suscribite a mi canal.